Es un reconocimiento especial por su trayectoria en el desarrollo de la música popular colombiana. Una felicitación muy grande para Nueva Imaga. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos con todos nuestros colegas, amigos, porque sabemos que este reconocimiento viene y nace del corazón, primero que todo. Gracias a cada uno de ustedes por tenernos en cuenta para este reconocimiento tan especial. Nuestro trabajo lo hacemos de igual manera, con mucho amor, con mucho cariño, y yo creo que ese es el toque especial que tiene el trío Nueva Imaga. Oh, mi país, algo que lleva dentro, te hace morir a fuego lento. Oh, mi país, algo que lleva dentro, te hace morir a fuego lento, te hace morir a fuego lento. Oh, mi país, algo que lleva dentro, te hace morir a fuego lento. Oh, mi país, algo que lleva dentro, te hace morir a fuego lento. Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hierve entre tus venas Es tu mente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugiente Y buena que no se deja, que no se deja Cuando la vida llega y te interna Es un cristal, el niño ciudad Vereda el sudor de hombre y mujer Que espera mi patria, todo es Colombia entera Oh mi país, pero argentino es fuerte Ha de crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hierve entre tus venas Es tu mente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un cantar de selva rugiente Y buena que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla El sonrisa del niño ciudad Que hereda el sudor de hombre y mujer Que espera mi patria, toda es Colombia entera Como dueles, oh mi país Como dueles, oh mi país Yubia y Rocío Para quienes pedimos un aplauso muy grande El cuerpo Yubia y Rocío Conformado por las maestras Lina Marcela Girardo Y Yuli Perdomo Y con la dirección musical De el maestro Hugo Bordista Han llegado a la cima De la popularidad Y de la música colombiana andina Siendo ganadoras desde Cajicá La segunda versión Del premio del concurso Ciudad de Cajicá Luego han venido incursionando En todos los concursos del país Logrando ser las princesas de la canción El año inmediatamente anterior En la ciudad de Ibagué Siendo finalistas En todos los concursos En los que han estado presentes Como el festival del Mono Muñez En Ginebra Como el festival de Armenia Como también las hemos visto en Cuitama Se me fue tu amor Y con él la luz Y con él la luz Solo mi niebla No puede volver Pero todo es mentira Sin izas del ayer Desfile de fantasmas El anuncio elevé Se me fue tu amor Se me fue tu amor Se me fue tu amor Que nunca, 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 nunca se volvá Me busco desde los amaneceres Cuando en la ciudad Cuando en la ciudad Tu compañera Recuerde Aquella vez primera A donde conocí Su ordenación, tristezas y rencores Y amargos y sabores Tu vayas a mí Se me fue tu amor Si me acuerdo amor, que tristeza siento en el corazón, tú miras allá en tus pensamientos, amores que me hicieron reivindar. La noche es que te debes en el alma, que nunca, nunca, nunca se podrá. Me buscan, me buscan mis amas, cuando en la soledad no fallará. Recuerde que aquella vez primera, cuando me conocí, se olvidan tus tristezas y rencores, me amamos sin sabores, como volverás a mí.